Y me dicen, Mario, si es por el calor, nos te estaríamos matando entre todos. Y no sé, esperá, vamos a ver. Yo quiero ver que alguna persona que esté relacionada con el estudio del clima o de la psiquis humana, me diga, o quizás yo estoy equivocado, me diga si el calor altera o no a las personas y nos puede dejar en una situación de irracionalidad. 10.47 en todo el país. Y se comunicó Marcelo Sánchez, se le mojó el reloj, parece. Era 9.45, son las 10.45. Che, te aceptaron ahí al medio, se fue y se fue a otro medio. Hola, brasileña. No, si está adelantado. Pero hoy estamos en minora. No, a Paraguay ni hable, porque si te vas a Paraguay y trabajás abogado, te matan. Después contame eso. Estoy en línea con el presidente del Consejo Deliberante, Juan José Reynoldi, y parece que el Consejo va a ir con todo en la investigación de esa publicación que sacó el diario Infobae y que le apuntó directamente a Filipa. Algunos dijeron, hasta yo mismo creí que era un pase de factura político. Y bueno, la municipalidad, hace una conferencia de prensa, mostró la factura, pero tampoco responsabilizó al ex intendente. Es más, dijo el actual contador, cuando nosotros recibimos la factura, la factura estaba bien. Un año después la AFIP se dio cuenta de que la factura era trucha. Ahora, si vos tenés la potestad de controlar y en el momento de control todo está bien, si se te pasó o se te cargo, te pasaron la pierna, es tu culpa. Vamos a ver qué dice el presidente del Consejo Deliberante, que hoy no, porque hoy es miércoles, pero mañana, van a tratar un proyecto del bloque renovador para investigar esta situación. Reynoldi, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, Mario. Un gusto también para mí. Yo lo escucho, a ver, no lo... A ver, a ver si lo estoy... Yo te escucho con un eco. Ah, bien, vamos a ver si podemos corregir un poquitito esa situación. Yo me escucho mi propio eco yo. Y yo lo escucho muy bajo acá, pero voy a levantar mi retorno. Bueno, es que es verdad que presentaron un proyecto, bueno, yo ayer lo exhibí, del bloque renovador para avanzar en la investigación respecto de esta factura trucha o apócrifa, ¿no? Bueno, vos sabés, Mario, que cuando yo leí la nota que trascendió el día domingo, yo dije acá, esto es una catástrofe, digamos, la verdad que estamos inmersos en una asociación ilícita de lavado de activos y demás cosas, y nosotros en el Consejo no sabemos nada, la verdad que... Y lo empezaron a reproducir, hoy tenemos esto, lo que antes no existía, que son las redes, ¿no es cierto? Lo empezaron a reproducir, especialmente la oposición a nuestro espacio político, y bueno, parecía que esto era, no sé, algo, digamos, catastrófico, vuelvo a decirte. Nosotros, como Consejo Deliberante, estamos interesados en saber, después leímos con detenimiento qué era lo que se relacionaba a Puerto Iguazú, qué es lo que nos interesa a nosotros. Imagínate que nosotros vamos a investigar country, o a pilotos de TC2000, o a gente de Buenos Aires, una cosa de loco. Lo que nos interesa es lo que respecta al municipio de Iguazú, y a la gestión actual, que era la que estaba señalada, ¿no? A poco de andar, nos dimos cuenta que esto no era así. De todas maneras, para que todos nos quedemos tranquilos, si se quiere decirlo así, nosotros rápidamente presentamos un proyecto de resolución donde pedimos tres cosas. La primera es que el juzgado nos informe cuál es la documentación que relaciona al municipio de Iguazú con esta causa, como punto A, como punto B, que nos diga en qué consiste la documentación y si son facturas, que nos diga si es una o más y de qué montos, ¿no es cierto? Y tercero, que nos diga si hay alguien del gobierno municipal que está involucrado y en calidad de qué, cuál es su situación procesal. Eso al juzgado. A la AFIP también le queremos pedir que nos facilite copia de toda la documentación que tenga que ver con el municipio de Iguazú. O sea, al juzgado también, sea una o sean muchas. Y también al Ejecutivo le pedimos que, según los trascendidos todos periodísticos que hubo, en principio, aunque ayer algunas cosas ya se aclararon a través de esta conferencia de prensa, en este proyecto dice los trascendidos de un allanamiento que hubo, que nos manda en copia de aquello que se llevó la justicia a través de las fuerzas de seguridad. ¿Qué sería esta factura que ya la exhibieron y está en los medios? O sea, ese es el proyecto, básicamente. Y bueno, queremos que esto se aclare, digamos. Yo, en lo personal, digamos, puedo tener ya mi opinión formada o no, Mario, pero todos nosotros, los concejales, nos debemos a que esto se aclare lo más pronto posible, digamos. Bueno, escuché atentamente la conferencia y los puntos que explicó el secretario de Hacienda. Bueno, estamos pensando también la posibilidad de invitarlo a que venga, que nunca ha tenido problemas a reunirse con todos los concejales, no solo con nuestro bloque. Y bueno, tenemos pensado solicitar que esto se trate sobre tabla el día jueves. Así que bueno, yo vuelvo a decirte, puedo tener mi opinión formada, pero queremos darle curso a esto, la ciudadanía, y es parte de nuestra función. Lo que sí, ya sea, de alguna manera te adelanto algo, que como presidente del consejo, recibí un oficio en el mes de marzo. Recibí un oficio de este año, donde el juez me preguntaba dos cosas, este juez de esta causa. Él me preguntó dos cosas a través de un oficio judicial. Me preguntó quién era el intendente el 12 de marzo del 2015. Y segundo, fecha de asunción, la actual intendente. Esas dos cosas me preguntó. ¿Y usted qué respondió? Y lo que corresponde. ¿Quién era el intendente? El 12 de marzo del 2015, el intendente era Marcelo Sánchez, y Claudio Filipa asumió el 10 de diciembre del 2015. Ah, claro, por eso yo estoy confundido con la fecha, claro. Él asumió el 10 de diciembre del 2015. Sí, sí, sí. Así que bueno, es un dato extra que te lo paso. Y bueno, esto es así, y queremos que, digamos, esto se entienda. Ahora, digamos, me pareció, ya una opinión personal, si se quiere política, hicieron una cosa como que estábamos todos en una cuestión. Se hablaba de 5.000 millones de pesos, de una estafa a la AFIP. Muchos, por cómo estaba encarada la nota, apuntaban a la municipalidad de Iguazú y a la gestión de Filipa, porque si bien hablaba de varios municipios, el único que se hicieron cargo de hablar ahí fue del intendente Filipa, ¿no? O sea, muchos por ahí veían, dicen, hasta quizás un pase de factura. Digo, pero llega tan lejos el poder de aquellos que no ven bien el gobierno de Filipa aquí en Iguazú, como para que un periodista de un medio nacional escriba estas cosas. Todo es posible, Mario. Vos sabés más que yo, porque yo no estoy en el rubro periodístico, pero sí me tampoco puedo opinar. A veces a uno le cuesta opinar del periodismo si el trabajo que se hace está bien o mal, porque muchas veces uno, como funcionario, es objeto de ese trabajo, entonces a veces es parte en eso y cuesta opinar sobre el trabajo periodístico. Esto nadie normalmente lo dice, pero humildemente yo antes de reproducir en todos los medios provinciales y locales la noticia, bueno, está bien, yo desconozco cómo se manejan, cómo es la fuente y cómo es el chequeo que se hace, pero la verdad que la noticia en sí no tiene nada que ver con la realidad, o casi nada que ver. ¿Y usted cree que Marcelo Sánchez está relacionado con este lavado de activos, dinero y todo ese tipo de cosas? Te voy a responder solo lo que respondió, porque desconozco, lo que respondió el secretario de Hacienda, porque él fue muy claro en ese punto, Mario. Él explicó que para pagar esa factura se siguieron todos los pasos legales. Digamos, la administración pública tiene varios pasos que cumplir o requisitos antes de emitir un cheque de pago por un servicio prestado. Entre esos está, digamos, está, porque existe una base de datos que tiene un nombre que ahora yo no lo recuerdo, de la AFIP, donde uno puede entrar y saber si eso que va a pagar esa factura emitida está dentro del circuito legal o no. Al momento, según los dichos del secretario de Hacienda, era una factura que era absolutamente legal y que fue incorporada a la base de datos de la AFIP, digamos, un año después, como una factura apócrifa o no sé cuál es el otro término. Así que, siguió todos los circuitos legales, bueno, no te podría decir, me cuesta mucho creer que el eje intendente participe en algo de esa naturaleza, porque el tipo penal del que se habla, vos sabés que la carátula del expediente, Mario, es lavado de activos también. Tiene dos nombres, uno que estoy recordando en este momento, porque no tengo a mano el oficio que me enviaron, es lavado de activos, digamos, es algo de una asociación ilícita y lavado de activos. Eso te manda a preso, ¿no? Sí, primero te vas a preso y después te preguntan. Entonces me cuesta mucho creer que uno puede criticar errores de oportunidad o de otro tipo de cosas, pero creer que eso ha sido así cuesta mucho, ¿no? Bien. No, no, no. Así que, bueno, trataríamos, si se da y estamos de acuerdo con los concejales, lo trataríamos sobre tablas el jueves. Bien. Le puedo garantizar que Sánchez preso no está porque está acá en el estudio de la radio y después de esta comunicación va a hablar conmigo. Así que le agradezco mucho el contacto, Reynoldi. Bueno, gracias a vos por la oportunidad. Un saludo, Mati. Muy bien. Ahí hablábamos con el presidente del Consejo Liberante, Juan José Reynoldi, sobre el tema de estas facturas que se presentaron durante la gestión de Sánchez, que tampoco es un monto exorbitante, hablamos de 22.500 pesos, de una publicidad institucional, bueno, que ahora Sánchez la va a explicar seguramente. Tenemos muchos mensajitos, ¿no? Tenemos muchos mensajes, así que tenés tiempo todavía para enviarnos tu mensaje al 1552-5155. No te olvides que estamos sorteando la crema corporal, gentileza de Farmacia Cataratas. Dejános tus tres últimos números del DNI al 1552-5155. Si no envías audio tenés chance doble y también tenés la opción del Facebook. Ahí dejános tu mensaje también. También comenta, dale me gusta y estás participando. Bueno, ya venimos.